Vamos a hablar sobre la atracción a sangre. Se prohibió en Bahía Blanca la atracción a sangre. ¿Qué es la atracción a sangre? Los tipos que andan en bicicleta. No, mentira. Eso también es la atracción a sangre, pero no está prohibido. Si hay atracción a sangre, estamos hablando de animales, que son carros tirados por caballos, que está prohibido, por lo menos en Mar del Plata, en Mar del Plata, perdón, en Bahía Blanca. Y creo que hay una ley, que no vamos a charlar bien con respecto a eso. En realidad, carros, los famosos carros. ¿Vamos a ver el informe o lo querés presentar vos? Pará. ¿Cómo le va, Gabriel Engel? ¿Cómo estás, Martín? Muy bien. ¿Usted? Muy bien. Está muy bien lo que estabas diciendo. En Bahía Blanca esta semana, la municipalidad prohibió la atracción a sangre. Algo que siempre hablamos aquí en la columna verde. En La Plata también está prohibido. En muchísimos lugares del país se les ofrece otra metodología a los cartoneros. No piden que no trabajen más de esto. Vamos a ver un informe que nos pone más al día con lo que pasó en Bahía Blanca y seguimos. En Bahía Blanca, el municipio por resolución decidió prohibir la atracción a sangre. Es decir, no se admitirán más carros tirados por animales. Esta semana, vecinos habían denunciado un caballo desvanecido en la vía pública. Clara y concretamente, y teniendo en cuenta algunos acontecimientos que han sucedido en los últimos días, de maltrato animal, tratamiento desconsiderado hacia los pobres animales, en definitiva, la decisión clara y concreta es que en 30 días se va a prohibir la utilización de tracción a sangre en la ciudad. Yo pienso que está bien por los caballos, porque era el día del caballo y lo hacían trabajar cargado de bolsa. Si por lo menos la municipalidad lo daría una solución, hay motos de tres ruedas, que lo den motos de tres ruedas. Yo ando con esto y la fuerza la hago yo. Así que la única posibilidad de ganarme el mango que tengo es así. Y si no tengo trabajo, bueno, tengo que cartullar. Y si no tengo ni un vehículo, bueno, la bicicleta y el carrito. Es la única manera de hacer un peso, honradamente. Yo no tengo ni un problema con nadie, trabajo tranquilo, me gano mi peso, así que no tengo ni un problema. Estoy bien con esto. La única manera es de bicicleta. Motos no tengo, camionetas no tengo. Así que la única manera de trabajar es así. No hay otra. La problemática ha despertado el debate en la sociedad y sobre todo entre los cartoneros, que cuestionan que se les arrebate su principal herramienta de trabajo. Soy la señora del muchacho que se le cayó en celera 200 al caballo el viernes. Y dijeron que el caballo estaba denutrido y tenía solamente un cólico. En dos días no se puede levantar un caballo si está denutrido. Y por eso, a raíz de eso, están por sacar los cartoneros. Y yo quiero decir que no es así, porque todos no somos así. Todos nos maltratamos los caballos. Por su parte, la dueña del caballo dijo que ella no lo maltrataba y que el veterinario le había diagnosticado un cólico. El caballo come, tiene roduras, tenía las cuatro roduras, no tenía ninguna matadura. No era un maltrato. Si tiene alguna evidencia para mostrar, está en todo su derecho. Pero el caballo no estaba maltratado. Desde el municipio, si bien ya tomaron la medida, no han propuesto una solución para aquellos que viven del reciclado. El impacto de que nosotros, o sea, somos muchas familias que vivimos del carro. Y que nosotros quisimos hacer en su momento una mediación con gente de la municipalidad y con el Consejo Liberante. Y a Alicia Cuartucci nunca nos dio una respuesta, o sea, siempre nos dio la cara. Tengo, yo en Corral tengo 200, 300 bolsas de cereal. Le traigo verduras, lo baño, lo cambio. Está atendido por el veterinario. Le doy el nombre del veterinario, Guillermo Coen. O sea, nosotros queremos, o sea, que no hablen cosas que por ahí no son. Entonces vamos a clasurar las domadas, todo eso, porque eso también maltratan a caballos. Ustedes ven que se sube un guinete a un caballo y le pegan, lo lastima con esa espuela de fierro que se pone. Eso es maltrato también de animales. Entonces nos va a decir que vamos a sacar todos los carros de una. Gente que como yo, yo no tengo estudio, no tengo documentación. Yo, ¿qué voy a hacer? A veces a mí me sacan mi carro, a ver. ¿De qué voy a vivir? Tengo que salir a robar. Y si voy a robar, voy a ir preso, porque yo no voy a dejar que mi familia se caiga de hambre. Si a mí me 30 días más, yo no puedo laburar más. ¿De qué voy a hacer vivir? Y la opción que hay es que cada cartonero que sea un caballo bien cuidado, que esté bien herrado, todo. Como tiene que ser la ley. Tampoco saquen los carros de caballo. Saquen los caballos que están lastimados, que están flacos, que los caguen a palos. Eso sí, pero los caballos que están bien cuidados, que todo eso no. Un veterinario que se haga cargo de controlar a los caballos, que diga, bueno, este está en condiciones de trabajar, este no. ¿Cuántos kilos hay que cargarle el carro? Y en caso que nosotros no cumplamos con la ley que nos dan, que nos sancionen a nosotros, no a los animales ni a todos por igual. Bueno, ahí estamos. Martín, ahí veíamos el informe de lo que había pasado esta semana ahí en Bahía Blanca, ¿no? Y tenemos a Lucila Leberne, presidenta de la ONG Caballos en Libertad, que nos va a contar el panorama que hay acá en la Ciudad de La Plata. Pero también quiero contarte, a estas personas en las municipalidades, Martín, donde se les saca los caballos, se les ofrece, sea motos o sea sotropos, que son unos carros con, una moto con carro, para que el trabajo siga siendo el mismo. Pero estas personas entran en choque, porque tienen varios motivos para no aceptarlo. El caballo es algo fácil de mantener para ellos, va a tirar y va a tirar siempre. La moto o sotropos que te otorgan, tenés que pagarlo en cotas muy fáciles de pagar que les dan los municipios, tenés que mantenerlo. Y para ellos es una problemática aceptar esto. Estos sotropos se inventaron, nacieron en Córdoba. En Córdoba es el lugar, en la facultad donde los inician. Ahí estamos viendo las imágenes de estos carros, ¿no? Exacto. Para darle una solución, ¿no? Pero, a ver, entendamos esta situación. Yo no creo que todo el mundo quiera cartonear, ¿no? Quizás algunos hasta pueden estar acostumbrados a hacer esa situación y ya no quieren hacer otra cosa porque se les ha hecho costumbre y les es muy difícil ya meterse en otro lado. Este tipo de motos es muy sofisticado, me parece. Demasiado para lo que implica el trabajo en sí, para lo que se recaude en el trabajo. Hoy, hoy, hoy. De hecho, yo no tengo auto. A ver si entendemos esta situación. Sí, pero... Es difícil, es muy difícil para un cartonero darle este tipo de auto. Se terminaría también, Martín. Salvo que el municipio también le pueda otorgar algunos tickets para que pueda ponerle nafta. Eso se vería con el tiempo. Esto no quita el maltrato. Esto no quita el maltrato y la prohibición. ¿Se entiende lo que digo? Esto, para que te quede claro, está dando resultados muchísimo. Sí, pero tenemos una invitada que sabe mucho más que nosotros. Sí, por eso. Los sotropos dan resultado. Está comprobado que da resultado. Así que vamos a hablar con Lucila, que es realmente la especialista. Tiene una ONG. Martín, aquí en la Ciudad de La Plata. Contanos, ¿de qué se trata la ONG? ¿Cómo nace? Bueno, mirá. Nosotros nos dedicamos a todo lo que es rescate y recuperación de caballos en mal estado. Tanto sea el que va tirando del carro, como el que es abandonado en la vía pública. Que lamentablemente muchas veces nos encontramos con esos casos. Que los caballos caen desplomados de los carros. Y bueno, listo. En ese momento ya está. Salen todos disparando y llaman a la ONG para que se haga cargo. La ONG arranca a partir de reuniones que tuvimos con nuestro intendente Pablo Bruera. Que bueno, en su momento estuvo interesado en trabajar en el tema y tratar de darle alguna solución. Entonces empezamos a hacer secuestros en conjunto con la municipalidad. Pero bueno, esto duró hasta el 2 de abril. Pero Lucila, ¿en La Plata está prohibido la atracción a salve? Sí, por supuesto. ¿Está prohibido? ¿Cada municipio tiene su ley que reglamenta eso o hay una ley provincial? A ver, tenés la ordenanza que es municipal. Que acá en La Plata es la 7280. Que es la que están los carteritos, por ejemplo, en la entrada de calle 12, diagonal 80. En todos los accesos a la ciudad. Que está prohibida la atracción animal. Tiene el dibujito que está prohibido el carro con el caballo. Y por otro lado, tenés la ley de maltrato animal, que es la 14.346. Que es nacional. Ajá, bien. ¿Y se cumple en La Ciudad de La Plata? No. No. Lamentablemente no. ¿Quién debería cumplirlo? Mirá, eso le corresponde en realidad a la municipalidad, por supuesto, a control urbano específicamente. Mientras estuvo a cargo de control urbano el señor Ignacio Martínez, se trató de hacer cumplir. Bueno, que ahí es como te estaba contando, como arrancó la ONG. Pero esto duró hasta el 2 de abril, que fue la fecha trágica en nuestra ciudad, después la inundación. Y a partir de ahí hubo cambio de directores. Y bueno, se nos bajó la persiana y tratamos nosotras como podemos de hacerla cumplir, pero se nos hace cuesta arriba. Claro, porque ustedes no tienen por qué hacer cumplir. No. Está más que claro. No, de hecho yo no la puedo hacer cumplir por la ordenanza, sino sí por la ley de maltrato. Claro. Bueno, ¿y quién secuestra? ¿Los caballos? ¿Cómo es ese tema? A ver. Bueno, al hacerlo por la ley nacional de maltrato, como te decía, los secuestros se realizan únicamente con policía. O sea, es la ONG y policía. Por ejemplo, vos en este momento salís a la puerta y ves un carro que está sobrecargado, que lo van matando a latigazos. Entonces, me llamás a mí. En general la gente llama a la gente de la ONG. Porque yo te voy a pedir que vayas siguiendo el carro hasta que llegue yo y que mientras llames a la policía. Lo más probable que te puede pasar es que llames al 911 y que nunca te manden a nadie o que directamente no te atiendan. Qué increíble que pase eso en un país donde está legislado, ¿no? A veces tenemos suerte y a través de este tiempo que estamos haciendo este trabajo, fuimos haciendo conocidos en policía. Entonces tenemos suerte de que fulano está de turno y nos pueden mandar un patrullero. Entonces yo te voy a pedir que lo sigas al carro hasta que yo llegue. Una vez que vos llegás, ya vos no te arriesgás, lo vamos siguiendo nosotros. Hasta que llegue el patrullero, se detiene el carro, porque nosotros no somos organismo para poder hacerlo. Bueno, no tienen la fuerza, ustedes, policía. Exacto. Y nosotros ordenamos a policía, o sea, le exigimos que hagan el secuestro del animal, para lo cual se baja caballo, carro, persona, a la comisaría. Se hacen las actuaciones que corresponden y nosotros, paralelo a eso, presentamos la denuncia en fiscalía por la ley de maltrato. Te hago un paréntesis, Lucila, acá. Convengamos que los caballos que están tirando de un carro, en el 99% son caballos robados a personas que tienen caballos. O sea, ni siquiera son de los cartoneros. Es más, o sea, sí, son robados en el 99%, es más, hasta se roban entre ellos. Hasta se roban entre ellos. Y nadie le exige, por ejemplo, que tienen que tener documentación del caballo. O sea, algo que conste, aunque sea la salida del animal. La policía le pide eso, la policía le pide eso, vos llamas a la policía, contame esa parte porque es interesante saber cómo hacen ese trabajo. Una vez que llega la policía, llegan ustedes como ONG, el tipo que está en el carro no entiende absolutamente nada, me pararon, tengo un carro, ¿qué quiere que tenga? Papel, no tengo, es un carro, soy pobre, estoy trabajando. Claro. Pero sí, debería tener la libreta del cenaza, del animal, donde consta que el animal le corresponde a él, o sea, que está la foto del caballo y que está la fecha de vacunación y desparasitación. Sí, no es un animal robado. Te lo tengo que secuestrar porque es un animal que... Debería ser así. Es que me lo regaló X, ¿y dónde están los papeles? Pero me lo regalaron. Sí, pero me tienen que meter los papeles. Si yo te regalo una moto, vos la tenés que tener con papeles. Exacto. Debería ser así, pero bueno, lamentablemente lo que notamos nosotros es que hay mucha desinformación en torno al tema, tanto de policía como de los mismos fiscales. Bien, la policía no se involucra, generalmente. Generalmente... El fiscal, con todos los quilombos que tiene, tampoco. Claro. Generalmente. Hay fiscalías que trabajan muy bien y que nos apoyan mucho. Pero bueno, lamentablemente son las menos. La mayor parte consideran que es su herramienta de trabajo que le estamos quitando nosotros la comida de la boca al sacar del caballo. Y por supuesto que le molesta que esta gente, que es lo que pasa habitualmente, que al día siguiente de secuestrarse al caballo van a cortar en la puerta de la fiscalía a patalear y bueno. Claro, y el policía debe decir, uy, ahora otra vez me llama esta ONG. Exactamente. Porque hay tantos días, viene la loca esta de Lucila. Hay tanta gente dando vueltas, uy, ahora bueno, vamos, dale, qué sé yo, y vemos qué hacemos. Exacto. Es increíble que sea así la cosa, ¿no? Y que no sé, porque hay una ley, digamos, hay una ordenanza, una ley nacional, una ordenanza municipal y debería, ya legislada, y debería de alguna forma llevarse adelante, llevarse a cabo, ¿no? Corresponde, que alguien regule eso, pero no pasa nada. ¿Y cómo sigue, Lucila, el episodio del secuestro? ¿A dónde van los caballos? Bueno, una vez que logramos saltear todos estos obstáculos y que se hace el secuestro del animal, lo trasladamos a nuestros predios, con los cuales contamos servicios de internación, acondicionamos el lugar como para poder hacer internación al lugar mismo, contamos con veterinarios de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Nuestro veterinario oficial es el doctor Juan Oliden. Bien, obviamente se le hace toda la revisación correspondiente, análisis de anemia equina, desparasitación, vacunación y demás. Se presenta el informe veterinario en fiscalía, acompañado por las fotos del animal para constatar el estado, heridas, estado de caquexia total, que es la flacura extrema, digamos, falta de herraduras, que son las cosas más frecuentes que te encontrás en los carros. Los caballos, es más, van sin herraduras, ¿no? Y muchas veces no cuentan con ninguna... ¿Y en la calle se les...? Le destroza los vasos, le destroza los vasos, sí. Es más, hay muchos caballos que terminan siendo sacrificados porque el caballo apoya la mayor parte del peso del cuerpo sobre la mano. Entonces, cuando las manos están comprometidas y los vasos están muy mal, ya no tienen chances. Entonces, qué barro, ¿no? Sí. Así que, bueno, y una vez que son llevados al predio, que se presenta esta documentación... Y perdóname, Lucila, ¿eso es ignorancia o la ignorancia también se define como maltrato, digamos? Tenés un poco de todo. A veces sí es desinformación, otras veces es que no les interesa porque total el caballo aguanta, aguanta, aguanta y cuando no sirve no importa porque vamos y agarramos otro. Desconsideración absoluta. Sí. Sí, absoluta. ¿Los teléfonos los podemos poner ahí en el graf? Los teléfonos de Lucila, por si alguien puede llamar, los tienen en producción o los tenemos que dar. Sí, pueden ayudar a la ONG, ¿no? Lucila, lo pueden ayudar. Sí, sí, los teléfonos, Lucila, un teléfono para... Un teléfono solo, no digas dos o tres para poder... Dale. 638-6386-626-6428 y... No, un solo teléfono vamos a poner. Bueno, 626-6428 es el mío. 626-6428, ahí está. En Facebook está la página y el perfil y ahí están todos nuestros datos para que tengan inquietudes de coletar o financiar. Ahora lo vamos a poner aquí abajo, acá en el graf lo vamos a poner para que aquellos puedan... Ahí está el teléfono saliendo. Ahí está el teléfono. Para que alguien pueda llamar también y de repente si ve algo, por lo menos que se hagan cargo los que saben, ¿no? Que se hagan cargo aquellos que de repente tienen, entienden del tema. A todo esto sigue habiendo caballo, a nadie le importa nada igual. No, no, por supuesto que no. ¿Y ves muy lejana la idea de que empiece a haber carros, motocarro en La Plata? No es muy lejana si hubiera voluntad política. Nosotros sabemos y nos consta que en este momento la voluntad no está, la gestión que está en este momento ya como que no se ven, ya que están un poco afuera y no tienen intenciones de ocuparse del tema. Pero habiendo voluntad política, no, no es lejana. No es un tema que se vaya a terminar en un mes, por supuesto. Pero bueno, sí en un par de años y por lo menos regularizar la actividad. Bien, nos vamos a ir nosotros. Gracias Gaby, gracias Lucila por haber venido. Gracias.